Avance Informativo Itagüí Bienvenidos al Avance Informativo Itagüí. La alcaldía de nuestra ciudad en compañía con la Policía Nacional viene realizando algunas estrategias, campañas que están trabajando para que la gente se quede en casa. Itagüí cuenta con un pie de fuerza vasto para atender cualquier eventualidad que se presente en el municipio. Tenemos nuestro ejército nacional que lo conforma a más de 120 soldados quienes todos los días están saliendo a hacer los respectivos patrullajes a apoyar el tema de la Policía Nacional, de la Secretaría de Salud, a imponer los comparendos. Es un mensaje contundente a la ciudadanía para que apoye este decreto que salva vidas y también a la comunidad en general de que no tengan miedo, que tenemos un pie de fuerza considerado para atender cualquier eventualidad que se presente en el municipio, a los comerciantes que cuentan con el ejército, con la Policía Nacional y que no vamos a permitir que la delincuencia se tome en nuestro municipio. Nuestra policía, nuestro ejército, bomberos, tránsito municipal, la Secretaría de Gobierno están saliendo todos los días a la calle, además del plan cuadrantes que se viene sosteniendo durante esta cuarentena, así mismo los puestos de control, pero estamos intensificando la presencia institucional como la ciudadanía lo ha podido ver. El día de hoy también haremos una caravana por la vida, donde mostraremos un ataúd, donde se da el mensaje claro que el coronavirus es un tema de vida o muerte. Es un mensaje de solidaridad y de gratitud a toda la institucionalidad que arriesga la vida en sus calles, quienes dejan la familia, lo que más aman, para salir a salvaguardar el patrimonio y la vida de todos los itagüiseños. Itagüiseños, quédense en casa. Por estos días utilizar el gel antibacterial es muy cotidiano, sin embargo, escuchemos una experta que nos va a contar cómo se debe utilizar de buena manera. Es importante tener unas recomendaciones al momento de utilizar el alcohol glicerinado para higienizar nuestras manos. La primera y más importante recomendación es que el uso del alcohol nunca va a suplir el uso del agua y el jabón. Entonces la invitación es a que siempre utilicemos agua y jabón para higienizar las manos. El alcohol solo está recomendado en esos momentos en los que no tenemos acceso fácil a un lavamanos, agua, jabón y toallas. Segunda recomendación, evitar hacer las preparaciones caseras. Una preparación casera puede llevar a que mezclas inadecuadas de químicos produzcan lesiones en la piel como quemaduras. Es importante comprarlos en lugares donde aseguremos que es una procedencia legal, que verifiquemos el porcentaje de alcohol que debe ser del 70% y la utilización de este es con la misma técnica de cuando hacemos el lavado de manos. Con el ánimo de poder identificar síntomas a tiempo, la alcaldía de Itagüí ha traído unos termómetros digitales con los cuales puede tomar la temperatura de las personas. Conozcamos cómo funciona. Hoy vamos a hablar de los termómetros infrarrojos o termómetros láser, que también son conocidos de esa manera. ¿Qué son? Es una manera de tomar la temperatura corporal de los pacientes por medio de una luz infrarroja. Ella emite la luz y la luz vuelve al aparato con el que se toma para medir exactamente la temperatura que tiene un objeto. Este tipo de termómetros ya ahora están en poder como tal por parte de movilidad y seguridad para la toma de la temperatura de nuestros policías y los policías de tránsito. ¿Para qué lo estamos utilizando? Lo estamos utilizando para captar este síntoma, que es el hecho de tener fiebre con una temperatura corporal más de 38 grados en nuestros policías y captar los pacientes enfermos para empezar a enrutar, para descubrir, en fin, quiénes de estos presentan síntomas que pueden estar relacionados con algún proceso infeccioso. Hasta aquí el avance informativo Itagüí. Agradecerles a ustedes e invitarlos para que compartan esta información y más gente se dé cuenta de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Mañana tendremos más información. Esto ha sido Avance Informativo Itagüí. Espere más noticias.